...albicelestes esperaban. Vamos entonces con el hombre de la tarde, por supuesto, Lionel Messi, la gran expectativa sobre él de cara a la Copa del Mundo. Y Alejandro Sabela en la previa hablaba de la ansiedad que esto empezaba a ocasionar en el grupo. La primera, Messi, con el córner, Federico Fernández, con el cabezazo por arriba. Y ups, acá veíamos un poco de la reacción del capitán del albiceleste, que ya en otras ocasiones lo habíamos visto devolver el estómago sobre el terreno de juego. Acá vendría la llegada de Rumania, por izquierda. Y finalmente esta, de Argentina, a velocidad. Qué manera de entrar, pero no era suficiente. Nos vamos entonces al segundo tiempo. Mascherano filtrando para el PUN, que ha estado más activo ahora. Sacaba al arquero y Florín Gardoso evitaba el gol. Vendría una vez más, Messi para Marcos Rojo, de primera. Rodrigo Palacios, pero por un costado. Ha tenido muy buenas actuaciones el jugador del Inter con el seleccionado Alejandro Sabela, que así se mecía los cabellos, porque Ángel Di María tampoco podía. Le pegaba como venía, pero la pelota se iba por arriba. Peligrosa de Argentina. Y vamos a ver cómo responde el arquero. Increíble. Gonzalo Higuaín, pero nada podían hacer ante este muro rumano. Y entonces Argentina continuó en su historia sin poder vencer a Rumania, cero a cero.